Luego de dejar el reality MasterChef Celebrity México, Fabiola Campomanes decide romper el silencio sobre su vida sentimental y aclarar el presunto romance que mantuvo con su compañero de programa Eduardo Capetillo Jr. Desde hace algunas semanas, los actores estuvieron vinculados sentimentalmente debido a su buena química y complicidad, lo que también generó críticas por la diferencia de edad de 20 años entre ambos. Aunque Vivi Gaitán ya confesó desconocer el supuesto romance, Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. guardaron silencio hasta una reciente entrevista de la actriz en la celebración de su salida al reality MasterChef Celebrity México. Me hacen sentir que no se puede permitir que dos personas tengan una amistad y quieren mancharla de alguna manera. Creo que puede ser una amiga de cualquier edad, dice la actriz de 51 años. Visiblemente molesta e incómoda, añadió. Ya lo hicieron, ya no hay amistad. Bravos señores, qué lindo que se esté ensuciando. No hace falta decir que te lanzo la onda, cada uno tiene su vida. Eduardo Capetillo Gaitán, de 28 años, no se ha pronunciado sobre la situación, probablemente para mantener su carrera alejada de la polémica como ha ocurrido hasta ahora. Fabiola Campomanes, madre de una joven llamada Sofía Nafara, admite que el actor fue compañero del novio de su hija en el colegio y compartió que estos rumores pueden afectar a sus seres queridos. De repente, la gente no se da cuenta que decir ciertas cosas pueden tener un impacto. No soy de aclarar porque prefiero no darle importancia al tema, pero te digo, nunca hubo más que una amistad. Ambos actores se destacan por mantener gran parte de su vida en privado, por lo que se desconoce su vida sentimental. En enero, Fabiola Campomanes compartió una galería de fotos con un francés llamado Grefg Kaumann, quien ya no aparece en sus redes. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos qué opinas de las palabras de Fabiola Campomanes. Déjanos tus comentarios. Adiós.